Estamos completamente en vivo a través de lo que acontece en Tigotrán, tus compañeros de medios de comunicación. Escuchamos que Antocha Campesina continúa la lucha, sobre todo al inicio de este año. Sí, muy buenos días a todos, como hablo de auditorio, muchas gracias por el espacio. Claro que sí, seguimos trabajando en este 2019. 2018 fue de mucho trabajo también, gracias a la gestión que hemos realizado, gracias a que hemos encontrado eco y la sensibilidad de las autoridades municipales para resolver los problemas que más aquejan a la ciudadanía. Pues bueno, esto redunda, como lo dije hace un momento, en mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros antorchistas, no solo de ellos, sino de propios y extraños, como luego se dice. Porque estas obras, como las banquetas, como la luz, como el agua potable y otras más que hemos gestionado como Antocha, pues redundan en eso, en resolver los problemas de la gente. ¿Cuáles fueron los logros, precisamente, aparte de estas obras, cuáles fueron los logros en total que ocurrieron en el 2018? Bueno, los compromisos con el alcalde llegaron hasta el 2018 en la ampliación de red de luz eléctrica para la colonia Tecompatlán, o ampliación antorchista que está a un lado de esta colonia. Además, aquí en esta colonia, las guarniciones y banquetas, con un monto de 877 mil pesos aproximadamente, pero además se dieron algunos otros apoyos, como pintura para el domo, arreglo del domo, luminarias para las calles, y algunos otros recursos que se fueron aprobando por parte del presidente municipal y de su cabina, del cual nosotros estamos muy agradecidos. Pero han sido varios los beneficios. ¿Hay proyectos para este año? Claro, nosotros, como las redes sociales lo dieron a conocer, ustedes como medios que nos ayudaron a difundirlo, dimos una lucha a nivel nacional en la Cámara de Diputados, con nuestros tres diputados federales, representantes de Antocha, el doctor Brasil Acosta Peña, el profesor Eleusis Córdoba Morán, y el licenciado Lenín Campos Córdoba, para ampliar el presupuesto a nivel nacional para obras de antorcha. Y nosotros hemos logrado, finalmente, que la Cámara aprobara un 7%, alrededor más o menos, entre 4 y 7%, aumentar el presupuesto para municipios a nivel nacional. Esa es nuestra lucha que hemos dado. Hemos entrado con proyectos cuando se solicitaron, y eso fue lo que fuimos a exigir al gobierno federal en la aprobación de presupuestos de obras que dicen, según Mario Delgado, que es el presidente de la Cámara Federal, cuando se reunió con nuestros diputados y con nuestro representante nacional, el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, que es el gobernador nacional, para que estas obras que nosotros metimos en proyectos, pues, bajen a través de los recursos federales. ¿Qué tipo de obras importantes son las que tienen previstas en este momento? Bueno, estamos hablando ya a nivel nacional de centros de salud, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puentes, de electrificaciones, de red de agua potable, de drenaje, y todas las obras básicas que se requieren en las colonias donde se necesitan. ¿Tienes confianza en que este gobierno pueda realmente cumplir este ofrecimiento y además hacer cumplir esa petición de ustedes para antorcha? Nosotros como antorcha, antes del 24 de diciembre, como ya lo dije, logramos, con más de 50 mil antorchistas que nos plantamos frente a Cámaras de Diputados, lograr que nos atendieran y que nos escucharan. Nos venimos contentos, como dijimos, pero no confiados, pues la palabra empeñada de mayo del grado se verá vista o concretizada el día 8 de enero de este año ya, para ver si realmente se van a resolver los problemas. No nos venimos confiados, nosotros sabemos que tenemos que luchar, el pueblo se tiene que organizar y trabajar para resolver sus problemas. No podemos estar con las manos extendidas para ver qué es lo que nos van a dar. Los programas de transferencia monetaria que está planteando el presidente Obrador, pues bueno, ya hemos visto durante más de 20 años que no han dado resultados, no ha sacado de la pobreza a la gente. Ahí está el Prospera, el Oportunidades y otros más. Les va a ayudar a la gente que lo necesita, pero lo que necesita la gente realmente es trabajo, y trabajo bien pagado. Y esperemos que con este alza de salario mínimo, que pareciera significativo realmente, porque vamos a ver cómo aumentan los productos, cómo aumenta la gasolina, que ya es el primer alza inflacionaria, le llaman ahora, ya no es gasolinazo, pero bueno, vamos a ver cómo pasa. Hay que ver los pequeños empresarios, las pequeñas empresas, los pequeños comercios, cómo van a compensar el pago del salario mínimo que propone, que ya está por ley, el presidente de la República. ¿Confiados? No. Tenemos que luchar y tenemos que ir a resolver nuestros problemas. A eso llamamos al pueblo trabajador, al pueblo pobre de México, a que se organice y luche para mejorar sus condiciones de vida. No va a venir una mano de arriba a sacarlos del hoyo en el que están. ¿Y confías en la estabilidad en este caso? Lo vamos a ver en los próximos días. Eso se va a ver, ya sabemos los problemas que hay, por ahí se habla de algunos levantamientos, pero bueno, eso ya se va a ver en el transcurso del año. Diego, en la colonia antorchista... ¿Cuáles son las obras principales que ustedes están gestionando en la zona norte? Por ejemplo, aparte de las carreteras que están pésimas, ¿qué otras obras más prioritarias son las que están ustedes gestionando para que se concreten? Ya lo dije, obras como agua, luz, drenaje, centros de salud, escuelas, aulas y todo lo... Obras básicas. Diego, y aquí en esta colonia antorchista, que pertenece al municipio de Tihuatlán, ¿qué programas están por iniciar? Porque también hay una necesidad de la regularización de los predios de los propios habitantes de este sector del municipio. Claro, se quedó pendiente estos terrenos, son cuatro hectáreas de terreno que conseguimos hace alrededor de diez años, con la lucha de antorcha, en gobiernos municipales anteriores del Estado, y que pues bueno, no se han logrado concretizar. Pero bueno, esperemos que en este gobierno de Cutlava, o del gobernador de Cutlava, podamos ir avanzando. Ya hay un avance real, en algo que no se habían metido a ver, pero ahora que tomamos las riendas de los asuntos, en este caso jurídicos y de trámites, ante CFE, ante Pemex, ante Conagua y ante el INA, hemos logrado que se resuelvan los problemas. Hemos hecho las gestiones ante esas cuatro instancias. En el mes de mayo, junio, hicimos una manifestación para solicitar precisamente que se atendiera el pago de terrenos en otros municipios, y los que ya estaban avanzados, como es en este momento la colonia de la unidad antorchista, en la cual estamos parados, para resolver los problemas, que son solo trámites, trámites federales. ¿Cuántas familias son las que están jurídicamente? Son 280 familias. Estamos avanzando en la regulación y esperemos que haya la sensibilidad para resolver el problema aquí en este gobierno, y pues esperemos. Como lo vuelvo a repetir, no nos estamos confiando, vamos a tener que esperar, vamos a tener que ver cómo va a resolver los problemas. Gracias, Diego. Diego, si nos pudiera repetir tu nombre y de qué organismo. El licenciado Diego Muñoz y Turbide, miembro del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, y aprovecho para darles un abrazo a tu auditorio de inicio de año 2019, de parte de mis compañeros jefes de trabajo, que son los que realmente sacan el trabajo, perdón la redundancia, de la colonia. Son el verdadero equipo de trabajo y la columna vertebral de esta colonia. Muchas gracias. Muchas gracias.